Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidas a Inanna. Hoy les traigo el review de esta preciosura que se llama Lucy. Ya lo han visto mucho por ahí, fue el primer vestido de baño que lanzamos en esta colección. Ya han visto a Esteba y a Adri bailando, haciendo el TikTok con él, pero yo no lo había podido tener en mis manos y por eso no les había traído este review tan precioso. Ustedes no saben, es de los que más me gustan de Serendipity. Créanme que la espera valdrá la pena. Versatilidad es la palabra que mejor describe este tankini. Para las que no están familiarizadas con el término, tankini es un vestido de baño cuya parte superior consta como de una camiseta sin mangas y la parte inferior es un panty de vestido de baño normal. Quédense para ver cómo llevarlo a un nivel superior. Hablemos primero de este top que parece sencillo, pero no, está muy bien pensado. Tiene un escote amplio en V y sus copas son semiduras y removibles. Yo decidí quitárselas porque no sé si se han dado cuenta, pero yo tengo el don de enrollar todo lo enrollable, bien sea que lo lleve puesto o cosas como el cinturón de seguridad del carro, las tiras de los morrales, los audífonos. Así que las copas removibles casi no sé usarlas porque se me enrollan hacia afuera. Igual, amo cómo logran moldearme el busto aún sin ella. Otro plus que adoro es que estos laterales son amplios y cobijan muy bien el busto al mismo tiempo que cubren el gordito de la axila. También cuenta con un recogido graduable en ambos laterales que nos permite ajustar el largo del top a nuestro gusto. En la parte de atrás tiene un corte como en tipo X que brinda mucha comodidad y además la tiranta es ajustable. ¡Ay! Aquí viene la parte que más me gusta y es el motivo por el que Lucy es uno de mis favoritos. Esta bandita permite transformar un top largo y básico en una pieza de arte, la exagerada. ¡Ay! Miren qué preciosura. Deja al aire esta parte del abdomen que es tan, pero tan linda. Ahora, la parte no tan chévere es que si tú tienes busto pesado y lo que estás buscando es una prenda que te brinde mucho soporte y te contenga muy bien, en lo personal no te recomiendo este top. Sin embargo, tenemos muchos otros que se van a ajustar a tus necesidades. Ahora, miren este panty tiro alto, tipo cachetero, con control de abdomen, cuyo tiro es perfecto y el estampado es precioso. Creo que no hay más que decir fin, él habla por sí solo. Recuerden que todos nuestros vestidos de baño de dos piezas pueden comprarse por separado para que puedan hacer mix and match con diferentes prendas. Por ejemplo, este panty queda precioso con el top del Alejandra. ¿Sí se acuerdan cuál es el Alejandra? Y este es un baile de celebración porque, ajá, estoy feliz. Bueno, espero que les haya gustado mucho el Lucy tanto como a nosotras. Cuéntenos aquí abajito qué les pareció. Estoy muy emocionada porque ya pronto, pronto viene la próxima cápsula que es el siguiente estampado de Serendipity que está... ¡Espiado! Entonces no se pueden perder los reviews, vienen unos vestidos de baño increíbles. ¡Chau!